Volvemos a la calle, Manu, te escuchamos. José, bueno, con otro accidente en esta ocasión, Agustín Delgado y Coronel de Ruego, es lo que tiene que ver justamente en esta intersección, donde un auto y una camioneta terminan chocando justamente en la esquina, en la camioneta que circulaba por Agustín Delgado, y termina cruzando justamente la boca calle, y el auto termina envistiendo uno de los árboles que da justamente la puerta de una de las casas. Hay que decir que la mujer que se iba a trabajar en el auto termina siendo derivada al cushion con solamente politraumatismos leves por justamente el impacto del airbag cuando termina siendo expulsado. El tren delantero obviamente destruido de este auto y la camioneta cruzando toda la calle, obviamente por el mismo impacto. Bueno, segundo accidente en un ratito nada más, insistimos, la calzada resbaladiza, es peligroso. Dejame agregar esto, nos dicen los oyentes que el semáforo de Alem y Marcial Candioti no está funcionando y está cortado. Estaría bueno que un inspector municipal dirija el tránsito del lugar, nos dice María. Son varios los oyentes que nos escriben, semáforo que no funciona en Alem y Marcial Candioti. Reitérame la esquina exacta entonces de este accidente. Coronel Dorrego y Agustín Delgado. Entre una Berlingo y un Nissan March en esta esquina que termina uno de los autos envisciendo a uno de los árboles. En realidad termina parando porque tiene un día con el recorrido. Pero para un árbol básicamente. Gracias Manu, hasta mañana. Abrazo grande. Bueno, me hacía seña, Fabi, no sé si querías decir algo.